...de nuestra región, de Sudamérica para el mundo. Diez años campeona sudamericana en eventos como este, en diferentes países de nuestra región. Campeona en eventos limitacionales como el Arnold Classic, Olimpia Manero. Este deportista que actualmente se encuentra entre las seis mejores deportistas del evento más grande del físico cotonismo profesional, el Olimpia. De la modalidad de fitness coreográfico, tenemos el honor de recibir a nuestra atleta de Uruguay. Y a Sudamérica y al mundo, representando ahora a una empresa internacional de prestigio, como Nutrix. Y gracias a Nutrix, hoy presentamos a Marta Aguilar. Un aplauso fuerte, por favor. Va a competir la próxima semana en el Mister Olimpia 2015. Le vamos a apoyar. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. ¡Gracias! 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 Quiero entregarte la medalla sudamericana Una más De tu colección Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!